¡Vamos a cantar el público! 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 Vivo en mi abrigo Le amo de verdad Se lo dejó Que nos asociamos Sin vivir en mi juego Le amo de verdad No es un juego Y es que yo Yo tengo miedo De amar otra vez Eso es Eso es Yo tengo miedo De amar otra vez Eso es Eso es ¿Por qué nos asociamos Sin vivir en mi abrigo Le amo de verdad Se lo dejó ¿Por qué nos asociamos Vivo en mi abrigo Le amo de verdad No es un juego Le amo de verdad Se lo dejó No es un juego No es un juego No es un juego Lo dejó